Con la finalidad de dar continuidad al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, la Cartera de Salud Pública habilitó seis centros de vacunación en el área metropolitana este fin de semana. Trabajarán a demanda y en horario de 8 a 14 horas. Los requisitos para atender a la población son presentar el DPI, tener 40 años o más y estar inscritos en el portal del Ministerio de Salud. Los puestos con el horario de 8 a 14 horas en el área metropolitana serán los siguientes. Con la modalidad de cita de confirmación, estarán habilitados para este sábado y domingo en horario de 7 a 19 horas los siguientes centros. Brigada de Infantería Mariscal Zavala, ubicada en el kilómetro 5.5 de la ruta al Atlántico, zona 17. Brigada de Policía Militar Guardia de Honor, ubicado en la avenida de La Barranquilla, 1-50, zona 10, y el Campo de Marte, instalado en la 32 calle Final y 15 avenida de la zona 5. Para los centros en el área departamental, la cartera de salud pública invita a la población a visitar la página vacuna.gov.gt para informarse y conocer los centros habilitados o llamar al número de teléfono 1517. Al 23 de junio, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reporta que han administrado 1.531.709 dosis, de las cuales 292.910 personas han sido vacunadas con esquema completo y 1.238.799 personas con primera dosis. Las vacunas administradas a la fecha por parte de la cartera de salud pública han sido AstraZeneca, Sputnik y Moderna.